de la ciudad de Misco. Hablamos ahora del embate delincuencial. Atención, a esta hora se reportan dos ataques armados con saldo trágico. Vamos a iniciar la cobertura en el municipio de Misco, donde los bomberos reportan que una adolescente de 14 años ha resultado herida con arma de fuego en una de sus piernas. De inmediato son los bomberos voluntarios los que atienden esta emergencia. Hay que recordar, los bomberos voluntarios tienen una compañía justamente en el centro del municipio de Misco, de inmediato reciben las llamadas constantes por parte de los testigos de lo que había ocurrido y al llegar a la zona de mención, entonces encuentran a esta adolescente, es una mujer de 14 años, quien también iba con un niño en brazos. Usted puede ver la fotografía también al fondo, uno de los bomberos afortunadamente tiene al niño en los brazos sin ningún problema, resultó ileso. Sin embargo, la señorita resultó con heridas de bala. De inmediato lo que procede en estos casos es atender a la persona en el lugar y estabilizar la persona en el lugar y estabilizar.